y ahora como lo me imagino lo contenís vos también porque él está pasando un momento que debe ser de los más difíciles que él hasta luego vive bueno creo que esa relación empezó antes de que yo vaya a la primer pretemporada en Punta del Este yo ya subí a hacer fútbol con ellos obviamente y bueno al tener por ahí en cosas muy parecidas en el físico, en el juego bueno creo que yo obviamente ya me identificaba con él para mí Lucas es una persona muy importante en mi vida que me ayudó me dio muchísimos consejos siempre enseñándome siempre hablando conmigo por ahí de cosas que no tienen nada que ver con el fútbol pero más en el fútbol la verdad que que me enseñó mucho y bueno en la pretemporada de Punta del Este por ahí corríamos juntos o bueno en ese momento nos tocó hacer la pretemporada en bici allá en Punta del Este y bueno íbamos con la bici ahí y bueno creo que cuando bajé a cuarta que no hacía fútbol yo me lo cruzaba de vez en cuando y me preguntaba cómo estaba cómo lo estaba pasando si necesitaba lo que se yo y bueno cuando volví a subir nada creo que que formamos una gran relación casi siempre hablando casi siempre charlando y bueno creo que lo que lo conté otra vez el día de mi primer gol en Mendoza él se quedó con mi camiseta él tiene la camiseta de mi primer gol y yo tengo y la primer camiseta que cambié fue con él así que la verdad que que significa mucho para mí ¿te acordás puntualmente de alguna alguna charla que te haya marcado digo con Lucas algo que te haya dicho que te hizo algún click digamos de la experiencia que tuvo él sí por ahí en los entrenamientos por ahí cuando yo tenía un mal entrenamiento él venía y me decía che escuchame una cosa quedate tranquilo son por ahí malos entrenamientos de esto vas a tener un millón nada explicarme cosas del juego de cómo posicionarme un un entrenamiento que hicimos fútbol la N6 a que me tocó jugar con él arriba y la verdad que me sentí muy cómodo él me me iba diciendo ponerle salí a la jugada de un lado y me decía vení acércate a mí haz este movimiento y la verdad que que ese entrenamiento como que me ayudó mucho porque porque nada obviamente estaba aprendiendo de de uno de los mejores delanteros de América y segundo porque me estaba dando instrucciones de cómo moverme dentro de la cancha y bueno creo que eso lo tengo muy 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 presente de la cancha de la cancha de la cancha ¡Gracias!